Hola, muy bien, gracias a Dios. Mi trabajo en Medellín fue excelente, gracias a Dios. Se pudo obtener la medalla de bronce el último día en la prueba 15.000 metros de eliminación. Hablemos un poco del nivel de competencias y cuántos participaron. El nivel de competencias estuvo muy fuerte. De todos los deportistas en todas las categorías, que fue prejuvenil, juvenil y mayores, estuvieron, estamos hablando más o menos de 460 deportistas a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo lleva estar practicando este bonito deporte? Llevo 10 años practicando este hermoso deporte. Cuenta con todo el apoyo de sus padres. Todo el apoyo de mis padres. Siempre han estado ahí apoyándome y gracias a ellos he logrado todo esto. El apoyo de mis padres, el apoyo de Sevillas Promotora de Seguro Sura, el doctor Gustavo Villamil, ahorita el doctor Arnulfo Sánchez, que fue quien nos apoyó también para este nacional. También la liga, ¿no? La liga de patinaje también. Perfecto. ¿El mensaje final a todos los jóvenes para que hagan actividad deportiva? Ay, si quieren hacer deporte, vea que deporte es lo más lindo que hay en esta vida. Los invito a hacer este hermoso deporte. Es un hermoso deporte que lleva mucha disciplina, mucho sacrificio y es muy lindo. Los invito a todos los niños y jóvenes que quieren practicar este deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!